Al grano, ¿merece la pena comprar este caza estelar Jedi de Yoda a este precio 2023 o no? Pues vamos a verlo, porque yo tenía una idea de este set y después de haberlo montado, igual tengo otra. Pero antes, como siempre, os invito a suscribiros al canal, darle a la campanita y activar las notificaciones para que os avise YouTube cada vez que saquemos un nuevo vídeo y, como ya sabéis, estáis en vuestra casa de legón español, dejad un comentario, like, dislike, lo que queráis. Y ahora sí, vamos a hablar de este set, de este set pequeñito, el 75360, que tiene solamente 253 piezas, el caza, R2D2 y a Yoda. Precio, 34,99€. Y es que ya tuvimos este set hace no demasiado, en 2017-2018 había un set prácticamente igual, de hecho tenía más piezas en vez de 253, era 262, era muy parecido y traía las mismas minifiguras por 5€ menos. Aquí está la subida de precio del ego de los últimos tiempos. Pero bueno, hablaremos de todo esto ahora. Primero, como siempre, vamos a montarlo, os enseño cómo es el proceso de construcción y lo analizamos. ¡Dentro construcción! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y aquí lo tenemos. Como habéis visto la construcción no es muy complicada, de hecho se repite mucho al final, las cuatro alas son iguales, o no son iguales dos a dos. No tiene muchas pegatinas, como quizá habéis podido apreciar, este es el sticker sheet, estas son las pegatinas que hay, ya estáis viendo, dos circulares, dos de estas rectangulares y dos más para la parte de arriba. Contra pegatinas, bien, no vamos a decir nada más, pero hay cositas, hay cositas en este set que, no sé, no me convence. Pero bueno, empecemos con las minifiguras, ¿vale? Aquí tenemos a R2-D2, uno R2-D2 normal y corriente, ya como viene siendo al uso, impresión delante, impresión detrás, y poco más que decir, chicos, no sé cuántos tengo ya, 20 R2-D2, no sé, es una de las minifiguras más repetidas, si no, la más repetida. Al final, cada vez que nos sacan una nave nos dan un R2. Y segundo tenemos a Yoda, con esta minifigura de niño, ¿vale? Con las piernas no abatibles, las piernas que no se giran, esta túnica con impresión por delante y por detrás, y esta cabeza al estilo de Grogu, al estilo de Baby Yoda, pero más grande y más detallada. Una minifigura, por si os estáis preguntando, que es distinta a la del diorama de Dagobah. Aquí tenéis, a la izquierda, esta es la de Dagobah, esta es la de este set. Este set, fijaos que la impresión cambia, aunque lo que es la cabeza es, bueno, pues, ya lo veis, la misma. Así que sí, son dos Yodas distintos. Lo que pasa es que es mucho más económico hacerse con este Yoda por 34,99, o el descuento que consigáis, que comprar Dagobah, que si no recuerdo mal, estará en los 80-90 euros. Vale, que el otro es un set más espectacular, que tenemos a un look y unas redes especiales, pero es casi el triple de precio para conseguir a Yoda. Así que, por ese punto, este set, muy bien. Y ahora vamos con la nave en sí. Os confieso que me ha gustado mucho menos, en vivo y en directo, de lo que aparece en las fotos. Y no por las alas, que las alas están bastante bien. El problema que les encuentro ya las alas es que en cuanto lo apoyas un poco, las alas de abajo se doblan. Pero bueno, es lo que tiene este set. Sino por la cabina. La cabina me parece un pegote, como una bola aquí, una cápsula de escape, una cápsula de cualquier nave más grande a la que le han pegado dos alas. No sé, no tiene una forma muy estética. Pero bueno, tampoco está mal. Ya os digo, a mí me ha decepcionado porque quizá tenía más expectativas de las que debería haber tenido. Me gusta el cristal, ¿vale? Es un cristal impreso, lo cual siempre viene bastante bien. Me han gustado las alas, me ha gustado la construcción. Es bastante sólida, salvo, por lo que os digo, se cierran y se abren con una facilidad pasmosa. Pero hay cosas que no me gustan. Los motores están bien, pero en esta nave la solución de compromiso a la que han llegado para guardar el sable de Yoda cuando lo tenemos en la cabina es esto de aquí detrás. O incluso para poner otro misil. Sinceramente, esto debería estar escondido abajo. Debería estar puesto en un sitio en el que no se vea. Que vale que está muy bien poder guardar la espada mientras va volando, pero no tiene ningún sentido que esté tan a la vista como está aquí. Ese detalle es bien por un lado, mal por el otro. Otro detalle que no me gusta es la colocación de R2. Fijaos que es que queda totalmente fuera. Es como si estuviera flotando alrededor de la nave y eso tampoco me ha gustado. Sí que es verdad que es que con la nave que tienes es muy difícil. No tienes opción a embeberlo más en el armazón. Pero, pues, ¿qué queréis que os diga? No me gusta. Me hubiera gustado más una solución de ponerle solo la cabeza. Lo que pasa es que, bueno, tampoco tienes dónde guardar el cuerpo. Como si hacemos en el caza estelar de Obi-Wan. Que para ese precio, sinceramente, me gusta mucho más el caza estelar de Obi-Wan. Porque es que encima tenemos una minifigura más. Tenemos la unidad R2, tenemos a Obi-Wan y tenemos a la Caminoana con la nave de Obi-Wan. Aquí es que tenemos a Yoda, tenemos la nave... No sé, el precio no lo entiendo. Y otra cosa que, bueno, pues me ha parecido curiosa es que para poder meter a Yoda hace falta levantar esta parte de aquí porque tened en cuenta que a Yoda no se le dolan las piernas. Entonces, eso, bueno, pues no cabe. Hacemos así, hacemos así y aquí lo tenemos. Podemos colocar la espada, como os digo. Así para que quede un poquito más escondida. Y aquí tenéis la nave. Como juguete es bastante manejable. Mi hijo ya la está pidiendo para jugar. Aunque últimamente mi hijo pide todos los sets que hay en mi mesa para jugar. Pero confieso que le ha llamado menos la atención que el tanque araña. Así que es verdad que el tanque araña es mucho más caro. Y esto es más... Un juguete más pequeño y más manejable. Pero, no sé, hay muchas cosas en este set que no me terminan de convencer. Y el hecho de que cueste 35 euros, por sí que es verdad que tiene unas piezas similares al de Obi-Wan. Pero tener una minifigura menos... Yo creo que son menos piezas. En números son más o menos las mismas piezas. Pero desde luego en plástico da sensación de ser menos. No entiendo este set. Tendría que costar 5 o 10 euros menos. Por 20 o 25 euros, quizá. Pero por los 35 euros que cuesta, yo, chicos, no lo veo. Hombre, que no tenéis ayuda, pues es la mejor forma de haceros con un Yoda. Pero comparadlo vosotros mismos. Os dejo aquí enlaces al caza de Obi-Wan para que veáis a qué me refiero. Y es que aquí, chicos, no veo los 35 euros de Lego. O veo demasiados fallos para costar 35. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!